Fíjate que cosa más curiosa, tengo aquí un 1, pero aquí tengo un 4. Lo curioso es que cuando le vuelvo a dar la vuelta, hay un 3, mientras que aquí hay un 6. Esto de aquí se lo explique. Vamos a ver, si aquí está el 1 y aquí está el 4, ¿cómo es posible que aquí haya un 3 y aquí haya un 6? No puede ser. ¿Sabéis cómo se hace esto? Es muy sencillo. Cuando tapo aquí, parece que haya un 6. Cuando tapo aquí, parece que haya un 4. De hecho, por detrás pasa parecido. Cuando tapo aquí, parece que haya un 1. Bien, pero cuando tapo aquí, parece que haya un 3. Hay gente que le gusta un poco empezar con el 4 directamente, porque hay gente que le gusta empezar con el 4. Pero claro, yo cuando tapo aquí o cuando tapo aquí, pues hay gente que dice, ¿y si por aquí detrás enseñaras un 6? Porque hay gente que a mí me gusta, ¿vale? Lo que pasa es que el problema de empezar con el 3 es que se ve mucho. Entonces yo, pues a mí me gusta con el 1. A mí me gusta con el 1. Los más atrevidos, los más atrevidos empiezan con el 8, que es muy difícil hacer el 8, porque enseñar un 8 es complicado. Claro, complicado, pero lo más difícil, lo más difícil de todo, es coger y de un 1 hacer un 3.